En este vídeo os vamos a mostrar cómo desmontar la carabina PCP inicia para cambiar el puerto de transferencia y así poder aumentar o disminuir su potencia. Lo primero que debemos hacer es con mucho cuidado aflojar un poquito el manómetro para que vaya saliendo la presión del depósito. Solamente desenroscando un cuarto de vuelta al manómetro muchas veces es suficiente para que empiece a salir un poco el aire. Cuando oigamos el ruido de aire saliendo, ahí lo dejamos y que tranquilamente vaya vaciando toda la presión de aire. Una vez hayamos vaciado completamente el aire del depósito, ya podemos proceder a desmontar el manómetro. Una vez tenemos el manómetro sacado, ya podemos desatornillar los tres tornillos que sujetan la madera. Aquí, aquí y este de aquí. Tenemos que tener en cuenta que este tornillo es un poquito más corto que este, de tal manera que cuando vayamos desmontando todas las piezas, dejemos de forma ordenada todos los tornillos. Con este último sacamos también el guardamontes. Ahora ya tenemos todo suelto para poder sacar la madera. Aprovechamos también este vídeo para indicaros que si en algún momento la mira y el alza de la carabina os molestan para instalar un visor, se puede retirar de una manera muy sencilla. En el alza hay que desatornillar totalmente este tornillo y con cuidado, con la ayuda de un pequeño martillito, podemos ir desplazando el alza por el carril. Simplemente, cuando quitamos el tornillo, empujando poco a poco, va saliendo y lo podemos sacar. Para desmontar la mira de la punta, debemos desatornillar el tornillo Allen y sacar esta pieza. Así ya tendríamos el cañón totalmente libre, sin alza ni mira. Ahora que ya tenemos la madera separada del cañón y el depósito, para poder separar el depósito del bridge del cañón, simplemente tenemos que aflojar esta pieza para deslizarla hacia adelante y aflojar este tornillo, este de aquí y este de aquí. Con estos dos tornillos, toda esta pieza se separa del depósito. Y ya con esto, simplemente desplazando la pieza que sujeta al depósito del cañón, ya conseguimos separar estas dos partes. Al tener ya las dos piezas separadas, nos aparece aquí el puerto de transferencia. Esto es lo que transfiere el aire del depósito al cañón. Ahora tenemos un puerto de transferencia muy cerrado. Este es el puerto de transferencia que tenemos ahora. Lo que vamos a hacer es cambiarlo por otro un poco más abierto. Aquí tenemos otro puerto de transferencia un poco más abierto y en este caso, además, de otro material, de latón. Si no tuviéramos este puerto de transferencia, también podemos, con mucho cuidado y una broca, abrir el paso del puerto de transferencia de nylon blanco para que tengamos un agujero de paso mayor. Al sacar el puerto de transferencia, para modificarlo o para cambiarlo, debemos fijarnos sobre todo que quede una junta aquí y otra aquí. Tiene que haber una junta en cada lado. Cuando coloquemos estas dos piezas, sobre todo nos tenemos que fijar en que las juntas del puerto de transferencia estén bien colocadas, tanto en un lado como en otro, y que el cerrojo esté aquí a tope, abajo del todo. Ahora ya podemos montar. Una vez tenemos ya atornillado este tornillo y este, esta pieza la podemos dejar suelta para luego poder encajar mejor en la posición exacta en la madera. Aquí. Y ahora ya nos queda otra vez montar los tornillos que sujetan la madera. Cuando tengamos apretados estos tres tornillos, entonces, cuando estén ya bien firmes, podemos terminar de apretar este de aquí, que es la pieza que sujeta el depósito con el cañón. No conviene hacerlo antes, porque durante el apretado de estos tornillos, esta pieza a lo mejor necesita encontrar su posición exacta y es mejor que se mueva libremente. Y cuando ya esté en su posición, apretamos bien. Y ahora el último paso sería colocar el manómetro. El manómetro solamente lo debemos colocar enroscando con la mano. Y cuando no podamos más, un cuarto de vuelta o menos, con la ayuda de unos alicates de punta fina o cualquier otra herramienta. Si presionamos en exceso el manómetro, se cierra el paso y no funciona. Entonces hay que apretarlo con suavidad y en el momento que veamos que ya ofrece bastante resistencia, paramos ahí. Y ya tenemos nuestra carabina Onyx Inicia otra vez montada y con el puerto de transferencia se ha cambiado para tener, en este caso, bastante más potencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!